Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gonzalo Arancilia, arroba cóctel social, y hoy acá en Trinquero CLA queremos invitarlos a conocer cómo se hacen unos ricos deshidratados. Para eso necesitamos varias cosas, necesitamos hacer varios pasos, así que los invito a trabajar detrás de la barra. Bueno, hoy día vamos a deshidratar tres productos, vamos a deshidratar la naranja, vamos a deshidratar el limón, este es el limón Tahiti o lima o sutil, como le llamamos acá en Chile, y también vamos a deshidratar la piña, que también queda muy rica para comerse la sola o también para aportarle una decoración que es lo que estamos buscando. Bueno, estas tres decoraciones, estos tres deshidratados, lo podemos ver, que el resultado final va a ser algo como esto, un limón, una piña y, bueno, una naranja. Aquí tenemos los tres resultados que vamos a hacer hoy día y vamos a trabajar. Vamos a conocer los pasos. Bueno, lo más importante primero para cortar fruta es tener un buen cuchillo, ya, sacarle harto filo, ya, cuando uno le saca el filo al cuchillo lo pasa, no, no, no le pega con la piedra, esto lo enseñaron los chefs, que para mí como bartender siempre son nuestros queridos amigos, hacemos el negocio comida, bebidas. Entonces es muy importante siempre tener un cuchillo con harto filo y como vamos a trabajar con cítrico, también la recomiendo tener un paño, ya, seco para poder limpiar el exceso de la acidez que le empieza a corroer al acero, al cuchillo y le afectan su filo. Vamos a cortar el limón. Yo quiero tener unas rodelas perfectas. Lo rico del deshidratado es que nos corrige esto. No es necesario que sean tan tan perfectas, pero siempre para un buen corte, como les digo, un buen cuchillo. Ya hice tres cortes, como estoy acostumbrado, siempre lo limpio. Lo limpio para sacarle ese jugo de limón que me afecta para poder cortar. Entonces empezamos a seguir cortando. Por este limón, a mí me gusta sacarle un mínimo de ocho rodelas. Es como mi proporción es un limón grande. Entonces podemos sacarle un mínimo de ocho rodelas. Bueno, de nuevo es como el cuchillo. Y ahí están. Entonces tenemos nuestras rodelas que ya están uniformes, ¿cierto? Y ahí están las ocho rodelas del limón. La vamos a llevar ahora a la deshidratadora. Bueno, es la deshidratadora. No es necesario que ustedes tengan una deshidratadora. Para mí es una deshidratadora semi-industrial. Me sirve mucho para trabajar mis productos, mis corteles. Bueno, ¿qué tiene una deshidratadora? Tiene una torre de varios pisos, ¿cierto? Para deshidratar. Esta se ve que tiene uso. Por favor, camarita, infócala. No es nueva. No la sacamos para... A mí me gusta que tenga ese uso. Obviamente la vamos a limpiar a menudo, pero la fruta, el jugo, va haciendo que se vaya ensuciando. Bueno, nosotros la jugamos con esta rejilla. Que esta rejilla lo que hace es que sea mínimo el espacio y nos ayude también a proteger el deshidratado, ¿ya? O sea, como estamos acá, si ustedes no tienen una deshidratadora pueden hacer este proceso en un horno, ¿ya? O en el sol. Si tienen buen sol, si vienen en países donde exista una buena cantidad lumínica en el día, ¿ya? Y potente, que les ayude a deshidratar, pueden poner una bandeja circular o una bandeja de horno en el sol y les va a servir también el mismo proceso. Bueno, ¿qué hacemos? Le decíamos, es muy fácil, esto nos ayuda a ordenar y ordenamos el proceso de deshidratado. Si se dan cuenta, para llenar este espacio voy a necesitar unos dos limones más, o sea, con tres limones es todo impreciso para una ruedita. Vamos a hacerlo. Opa. Muy bien. Esto pasa cuando uno corta rápido y va perdiendo el filo. A eso me refiero. Se va perdiendo. Entonces hay que limpiar y de nuevo volver a tener el cuchillo firme. Lo bueno es que la deshidratadora me va a ayudar a que estos limones imperfectos también se vean bonitos y me sirvan para utilizarlos. Vamos a ponerlos. Lo lindo de deshidratar es que a veces en una barra, en un servicio, esta fruta que cortamos para hacer decoraciones se pierde y se bota. En este caso no la perdemos y la reutilizamos le damos más vida. Ahí tienen que estar bien. No tienen que estar tan juntos para que no se peguen. Y ya está, nuestra primera bandeja de limones. Ahora nos falta la piña, nos falta la naranja, nos faltan todas estas bandejas. Así que viene un trabajo arduo, pero si nos concentramos lo podemos hacer muy rápido para poder terminar y seguir avanzando detrás de la barra en otra de nuestras tareas. Así que vamos. Esta piña está jugosa, se ve, está jugosa. Así que la vamos a reutilizar. Un corte en una piña. Ya, yo ahora se ponemos un poco la naranja. Y la naranja la vamos a poner ahí. La podemos cortar así o en definitiva también la podemos cortar en circular. Ahí las lunas. Y la naranja puede ser cortada así o así. Bueno, hemos terminado ya todas las bandejas. Esta es la última bandeja que me queda. La vamos a poner. Y ahora esta máquina o tu horno van a funcionar de la misma forma. Vengan para acá. Acá la tiene grados. Tienen grados. Y tú ves en cuántos grados quieres ponerlo. Yo recomiendo desde 50 en adelante. Es un muy buena potencia, es un muy buen grado para hacer que se deshidraten lento y queden muy ricas y firmes. Como esta máquina es buena, yo le voy a poner 60 grados. Y esto va a estar todo un día, 24 horas deshidratando esta fruta. Y vamos a ver cómo va a quedar. Bueno chicos, venimos a ver los deshidratados. Pero justo estás haciendo un cóctel. Ah, bien. A ver cómo quedó. Ya he pasado 24 horas y vamos a ir a ver cómo están esos queridos deshidratados. Vamos a ver. Bueno, aquí está la bandejita. Ya lleva todo un día. Vamos a apagar para ahorrar luz. Y vamos a ver cómo quedan los limones. Miren, qué crujiente. Los ponen un poco oscuros, no se asusten. Es bonito este proceso que lo hace un poco oscuro. Es porque ya se estaban empezando a quemar el azúcar que tenían. Miren la piña. Mira, la piña a mí me gusta y a los niños les encanta porque la puedes comer y es en realidad un rico postre o un rico snack para hoy día. Bueno, tenemos naranjita que también, esto todavía le falta un poquito, no sé si la ven, pero está un poquito latiduda. Pero también son ideales para hoy día entretenerse comiendo fruta de otra forma. Yo la ocupo para la coctelería, pero es exquisita. ¿Qué va a ser de esto en mi cóctel? Va a dar una muy bonita presentación y va a hacer que la gente también explote cuando sienta el sabor de la fruta mientras se está arreglando con el cóctel. Así que eso, me lo dejo invitado a que conozcan un poco más de la coctelería en otro capítulo de Riqueros y Ruta del Cóctel. Saludos. Gracias. Gracias.